Esta música es pa' la mami, directamente de La Habana pa' Miami. Tu vista es de sencillo, venga baila conmigo. Esto es lo primitivo, sin blooms y sin cansan, tío. El pan y la figura. Otro paloma, otro paloma. Otro paloma, otro paloma. Otro paloma, otro paloma. Otro palo va, 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 otro palo va. Pa' que baile, yo quiero a todas las mujeres, metiéndole al tranche, eh, 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 bailando al pulgar, a donde yo mami la figura, ya no me van a llevar, otro palo pa' la cancha. Pa' que baile, yo quiero a todas las mujeres, metiéndole al tranche, eh, 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 eh. ¡Otro paloma, otro paloma! 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 ¡Otro paloma! ¡Otro paloma! ¡Otro paloma, otro paloma! ¡Otro paloma, otro paloma! ¡Otro paloma! ¡Otro paloma! ¡Otro paloma! ¡Otro paloma!